Tenemos una visita muy especial en nuestra edición de hoy. Se trata de la profesora Beatriz Alonso del Sistema Nacional de Orientación Vocacional perteneciente al CODICEN. Vamos a darle la bienvenida a Tranqueras y vamos a pedirle que comience explicando precisamente la función de este organismo del CODICEN. Bueno, el Sistema Nacional de Orientación Vocacional fue creado en octubre del 91 con personas que pertenecíamos a secundaria, a primaria, a UTU, como una división técnico-docente, o sea, un grupo de psicólogos y docentes para trabajar especialmente en la orientación vocacional de las tres ramas de la enseñanza. Entendido entonces como un proceso la orientación vocacional que lleva a toda persona en el momento de, o sea, para elegir en qué le agradaría trabajar, qué le gustaría hacer en el correr de su vida y que todos los docentes trabajar con los docentes que están desde primaria con el maestro, que conozca, o sea, darle los elementos y nosotros ayudarlo a que pueda informar de que existen y que pueda ayudar a ese muchacho a discernir cuáles son realmente sus intereses y en qué proyectarlo y proyectarlo en un futuro. En la primaria, enseñanza media con ciclo básico y el bachillerato. Entonces, ahí que todo el estudiantado pueda tener claro los elementos para su elección. Bueno, nosotros en principio no trabajamos directamente con el alumno porque no podríamos, somos 20 personas en total desde Montevideo y estamos haciendo un asesoramiento a los docentes de cada centro docente. Y después, cuando se hacen las acciones, nosotros trabajamos o con los padres o con alumnos, también, metidos dentro de cada centro docente, pero lo que estamos tratando es que los docentes de cada centro tengan los elementos para ayudar. Es una tarea que ellos lo están haciendo porque todos los docentes naturalmente son orientadores. cuando está hoy, hoy estábamos conversando con el alumno, hace que quiera muchísimo una asignatura o la rechace. Entonces, tenemos que ser conscientes, los docentes, que somos orientadores naturalmente. Pero tenemos que tener elementos técnicos para ese asesoramiento. Usted nos habló de que son 20 personas que vienen haciendo ese trabajo, se viene haciendo a nivel nacional, visitando todos los centros docentes. Ahí está. Hemos hecho, en el 92, hicimos todo un trabajo a nivel de capitales departamentales. El año pasado, no, porque es lo que nosotros tratamos de reunir a los docentes de las tres ramas de la enseñanza, en un principio para que conozcan todas las opciones, todos los... que existen, ya sea los maestros de sexto año, fundamentalmente, que son como la gente orientador en ese momento de articulación. O sea, el chico que egresa de primaria y que va a ingresar a la enseñanza media. Trabajamos fundamentalmente con los chicos que terminan tercer año de ciclo básico. Pero también se está instrumentando determinados cambios en los bachilleratos. Y el año pasado trabajamos con ese cambio que se está estructurando en microexperiencias, no se ha generalizado. Entonces, nosotros puntualmente trabajamos en esa reformulación, que se va a instaurar un módulo de orientación vocacional en todos los cuartos años, hoy, que sería un primer año de bachillerato. Y ahora, entonces, volvemos a retomar aquello que iniciamos en el 92, que el año pasado nos quedó con esta microexperiencia, trabajar departamento por departamento en todos los centros docentes. Por eso, puntualmente, venimos ahora a trabajar en los pueblos, ya no solo en las capitales de departamento, sino trabajar puntualmente en los poblados más chicos para que también tengan los elementos y que se unan al trabajo de todo el departamento. Que, en general, tratamos de que sea una semana de la orientación, proyectando un trabajo en septiembre, en octubre, ya volveremos a trabajar en junio con los docentes, después más adelante con los padres. Usted recién mencionaba que se está impartiendo determinada tarea hacia los docentes para que ellos a su vez lo transmitan a los alumnos. ¿Cómo lo reciben ellos? Ah, o sea, acá en Tranqueras fue una satisfacción trabajar, ¿no? Porque realmente pienso que ellos lo están haciendo, pero en definitiva muy ávidos de recibir todo lo que le podamos proporcionar para hacer esta tarea, que realmente encantados de hacerlo y que el que está en la docencia se da cuenta lo útil que es, ¿no? Y que, claro, nosotros desde Montevideo estamos también. Bien, pero aquí hay que adaptarlo a cada zona, cada zona, y tiene su particularidad, algunos vamos a decir, nosotros trabajamos, pero los que estamos en contacto con el interior, una cosa es trabajar, vamos a decir, con Salto y Paisandú, que tienen muchas empresas y que los chicos. Tenemos que ir adaptando al muchacho que tenemos en cada ámbito, pero que también ese muchacho conozca en qué puede prepararse para también volcarlo a su zona después. O sea, no solamente las carreras tradicionales, no solamente, ¿no? Sino que a veces aprender específicamente algo, aunque sea más corto, pero que pueda volcarlo en su área. Tenemos dos aspectos que atacar, que pueden ser la radicación en el lugar por parte del joven o estudiar de pronto en la capital, el joven del interior. ¿Cómo se atacan esos aspectos? Bueno, lo que nosotros tratamos es que los docentes que conocen al chico, porque nosotros de Montevideo podemos venir y con mucha teoría, pero el docente que está en contacto con la realidad socioeconómica del lugar, es el que puede asesorar más directamente. Pero, ¿qué pretendemos nosotros? Que todos tengan una instancia de reflexión para que proyecten su vida, que tracen un plan de qué es lo que quieren. Algunos podrán hacerlo inmediatamente, ir a estudiar Capaz a Montevideo para volver. Otros, o sea, que una instancia de reflexión es lo fundamental. Que no todo el mundo tiene el mismo proceso de maduración, algunos demoran un poquito más, algunos demoran menos, ya tienen decidido qué es lo que quieren. Otros se van a encontrar con el inconveniente económico, de que no pueden hacer lo que desean. Bueno, entonces capaz que tienen que aprender algo para poder trabajar y estudiar. Otros están muy desmotivados y no quieren hacer nada. O sea, tener esa instancia de que en algo van a trabajar y encontrar algo que les plazca. Y entonces, bueno, ahí va a estar el asesoramiento de ese docente en que moviliza también nuestra situación personal, pero tratemos de ser los más objetivos y transmitir que sin sacrificio no se hace nada y que hay que luchar mucho. Pero entonces, es lo fundamental lo que hablábamos ahora con los demás. O sea, que sirva para que reflexionen. Nosotros no vamos a solucionar ni la situación económica de una familia, pero sí que el muchacho tome una determinación o que lo lleve a ubicarse en qué es lo que quiere para sí. ¿Qué puntos tienen en cuenta los profesores para orientar, digamos así, a los muchachos? Por ejemplo, la inclinación que tienen por determinadas materias, la situación familiar... Ahí está. Esos son los distintos factores que inciden en una elección. En el momento en que el chico va a elegir algo, ¿qué factores inciden? La familia, pero es la situación familiar. Pero entonces, están desde las aspiraciones que tienen los padres que han volcado en sus hijos, qué es lo que pretenden para sus hijos, pero también están las frustraciones. A veces lo que los padres no quisieron hacer, como que también nosotros, yo me incluyo como padre, a veces estamos queriendo que nuestros hijos logren determinadas cosas. Pero también están sus amigos, a veces los chicos, o sea, la televisión. Hay tantas cosas que influyen. O sea, que el chico pueda, nosotros docentes, ayudarlo a que él tenga claro qué cosas están influyendo en ese momento. También la escolaridad de ese muchacho, cómo ha sido como alumno. Bueno, a veces el chico capaz que no fue brillante en toda su escolaridad, pero no quiere decir que no le vaya bien en el mundo del trabajo. Pero si ese chico que viene estudiando poco, esforzándose poco, no tiene una actitud de cambio ante el esfuerzo. O sea, eso podemos hacérselo notar nosotros, los docentes, y junto con los padres. Luego están los intereses del muchacho, los gustos, que van muchas veces con la facilidad que tenga la habilidad. Pero estamos hoy justo hablando ahora con los docentes. No quiere decir a veces que a la persona le guste hacer una cosa a largo plazo, le gustaría recibirse de tal cosa. Pero hay una serie de inconvenientes, que hay una materia que no le gusta, y que a veces él dice, no, yo no me quiero, porque no me gusta. Pero a veces es importante que nosotros lo hagamos reflexionar, que si le gusta tanto llegar a aquello, capaz que tiene que pasar por una serie de inconvenientes, o va a tener, porque no todo en la vida nos gusta, no todo nos resulta fácil. El chico puede tomar una determinación, quiero llegar a hacer tal cosa, quiero aunque haya esto, que no me gusta, o me tengo tal dificultad. Y bueno, entonces, con la conciencia de que, y no que a veces por la dificultad en esto, prescinda de hacer aquello que más le agrada. Sabemos de casos donde se han perdido o quedado por el camino carreras de medicina, porque allí está la matemática, por ejemplo, que es una materia... Bueno, ahora está la matemática en todo, ¿no? Como que es... Y ahí, bueno, surge la problemática nuestra de los docentes, cuando nos reunimos un grupo de, ¿no? El cuestionamiento de... Pero las dificultades que podamos tener van a ser allanadas en esto que nosotros pretendemos que se haga para ayudar al muchacho a esa instancia de reflexión. No quiere decir que lo técnico no valga. El asesoramiento técnico, a veces como era entendido de un psicólogo para ayudar en orientación vocacional, o sea, que haga un análisis de su personalidad. Todo es válido, pero nosotros, en un centro docente, con una buena información de opciones y con una instancia de reflexión pensamos que vamos a estar ayudando de muchísimo, o sea, que todavía no estaba estructurado. O sea, nuestro sistema está pretendiendo que se haga a nivel de centro docente. Y que cada profesor en su asignatura le haga ver a su muchacho, a los muchachos, ¿qué puede su asignatura ayudarlo en el correr de la vida? ¿O para qué le va a servir? Que a veces los chicos dicen, ¿para qué quiero saber esto si no me va a servir en lo que yo quiero? Lo que pasa es que estamos dándole una formación general que sí, hoy no le gusta, pero que en el correr de la vida le va a servir. O sea, dándole un sentido a la educación en general y para que el chico la asimile y pueda seguir aprendiendo y eligiendo después, para poder elegir en lo que le va a agradar trabajar. En todo, en la experiencia de estos años, ya podemos hablar de resultados, ¿verdad? ¿Cómo, qué capta usted en los resultados que se obtiene a través del trabajo que usted está haciendo? El trabajo. Nosotros nos encontramos con un gran inconveniente que es el campo laboral en esta tarea. ¿En qué se gana más? ¿En qué no se gana? Y eso es un inconveniente porque nosotros hoy podemos decir, los padres tienen la libertad de decirle al chico, pero nosotros desde dentro de la enseñanza podemos ser muy realistas y hoy hay mucho trabajo en un área y capaz que está sobresaturado en otra área. Por eso, no hay estudios o hay estudios de la realidad que hay, aunque hay desempleo en que no hay, del Ministerio del Trabajo con el cual nosotros nos manejamos. O si no hacemos, ahora vamos a hacer un estudio de qué es lo que están pidiendo más, qué se necesita, qué tipos de trabajadores se precisan más. Pero nosotros no podemos tampoco tener la varita mágica dentro de 10 años que va a necesitar nuestro país. Entonces, hay que crear una conciencia de que el chico analice en qué le agradaría. Eso es fundamental, que la gente trabaje a gusto. No todo el mundo puede hacerlo, el trabajar a gusto y ganar bien. Eso sería lo ideal. Porque cuando uno hace algo que a uno le agrada, lo hace con mucho más eficacia, se siente más satisfecho personalmente. Pero también tiene que haber una realidad, o sea, una conciencia de que hay como que siempre estar estudiando cosas nuevas porque también va cambiando nuestra, permanentemente hay una renovación de exigencias y que por más que se haya estudiado en determinado momento, hay como que ir reactualizándose para estar al día. O sea, que también eso hay que crear la conciencia en ese adolescente que está por decidir y que dice, yo hago, no, toda la vida no me voy a pasar con eso que estudié. Todas las profesiones están permanentemente reactualizándose. O sea que eso me parece lo fundamental, crear la conciencia de esa lucha permanente, de esa reactualización. Y nosotros como que ese chico que eligió por lo que más le gustó, como que se supone que va a ser más feliz. Ahora, las dificultades después del encuentro de trabajo, también hay algún estudio de que en las profesiones la gente demora lo menos dos años en encontrar trabajo de lo que más, o sea, de lo que él se preparó, para lo que él se preparó. ¿Cómo voy a decir? O sea, lo que dice la gente, ¿para qué me estudiaré esto si después soy tarsimetrista? ¿Y para qué me estudiaré esto? Todo ese tipo, ahí está. Si hay carreras, no es citaría, después no hay, es bacán. Generalmente, la gente siempre termina trabajando en lo que es. Son muy pocas las personas que no trabajan para lo que han estudiado. Hay un tiempo en que no se encuentra trabajo y que la gente va trabajando en cualquier cosa. Pero ese cualquier cosa no es lo que va a trabajar toda la vida. La persona trabaja en cualquier cosa mientras no encuentra aquello que le gusta. Y ese es un tiempo que hay que pasarlo. Y que hay que hacer conciencia a los padres y al muchacho. Que hay un tiempo de sacrificio en que la persona está... Esa persona trabaja en ese cualquier cosa, en ese tarsimetro que si no, no estudió para eso. Capaz que no lo deja y vos, yo conozco gente que sigue con eso. Pero hasta encontrar aquello que le place y que pueda trabajar. Quiero decir que podemos decir que hay casi una comprobación de que aquello para lo cual la persona estudió, a eso llega. Sí, yo diría, pero no es científico, ¿no? Hay una comprobación científica. Científica de que, sí. Más bien tenemos la convicción de que es así. La convicción de que la gente va buscando y va haciendo. Yo no digo que deje aquello que le da. Yo no he encontrado otra opción en la práctica de decirle a las personas que vayan viendo dos opciones. O sea, si eligen algo que no les proporciona el dinero, vamos a decir, con la carrera docente ocurre. Si no somos docentes vocacionales, bueno, que aprendan otra cosa que también les proporcione algo con la cual... Es lamentable que tengamos, pero yo no encuentro... Decirle a una persona que estudie o se prepare en algo que solamente le va a proporcionar el dinero, nunca va a tener esa satisfacción que da el trabajo... Nunca se va a sentir realizado. Entonces, no hay una cosa... En otros países, nosotros tenemos los asesores en orientación vocacional, vienen de Francia. En otro país donde la economía es muy planificada, ellos no permiten ingresar a la gente así voluntariamente a lo que quieren. Sino que digitan desde antes. En tal área no se ingresa. Entonces, como que la persona... Y bueno, sería una cosa para plantear... Está en discusión los exámenes de ingreso. Hay carreras que ya cada vez se están ordenando más. Por ejemplo, la Escuela de Tecnología Médica ahora abrió todo, pero con exámenes de ingreso. Entonces, como que se están cambiando las estrategias para que la gente también piense desde antes. Antes, ¿qué hacían? Abrían un curso un año y cerraban dos otros. Otro. Entonces, daban así. Ahora abren todos y ponen un cupo. Son políticas que todavía... Es una forma, sobre todo en otros países, como usted lo dijo recién, de digitar el futuro de las personas. El futuro. Es increíble lo que parece, pero los docentes a veces, si trabajan en primaria, conocen la realidad de lo que ocurre en primaria y desconocen a veces todo el amplio espectro de oportunidades que proporciona nuestro sistema. Por más que sean docentes, no conocen. Entonces, nosotros les proporcionamos todo lo que brinda nuestro sistema y hay que estar actualizando porque nuestro sistema a veces abre un curso nuevo, saca otro, cambia los requisitos de ingreso. O sea, la información actualizada de todo lo que brinda nuestro sistema. Eso es prioritario para que el docente conozca y pueda ofrecerlo y conversarlo con los muchachos. Que eso, uno lo ha comprobado, que no lo... Por más que estén en la docencia, saben a veces de su signatura, pero desconocen que se abrió una escuela si no está actualizado con los diarios de tal curso de riego en tal escuela. Que a veces sería importantísimo que muchachos de acá lo conocieran. Entienden cosas específicas del orden agrario, que se están permanentemente actualizando. O cambiando, o abriendo cursos nuevos. Eso es una primera medida. Después lo que vamos a hacer es darles herramientas para ayudarlos a reflexionar a los muchachos. Que eso lo hemos hecho elaborado con los técnicos del ESNO. Adaptándolos. O sea, nosotros leemos, por ejemplo, libros de otros países de lo que se está haciendo, adaptarlos a nuestra realidad. Simplemente a veces con un caso de un chico que le está pasando lo mismo. Y entonces el chico reflexiona cuál es su situación. Cuestionarios. A su vez, ayudarlos a pensar sus intereses. Qué cosas les gustan y qué cosas no les gustan. No solamente en el aire, sino definirlos y escribirlos. Para que esa instancia de reflexión les sirva al muchacho. Y entonces después ver que ellos mismos fueron respondiendo a la cosa. Así que... Esa información que ustedes brindan, únicamente se remite al campo nacional, a nuestro país. O hay alguna carrera o algún otro tipo de actividad que ustedes le orientan para que desarrollen... Por ahora estamos dándolo en nuestro país. Por ahora. Y fundamentalmente nosotros, como sistema nacional, transmitimos lo público. Si bien les proporcionamos toda la... O sea, la información de las opciones privadas. ¿No? Que existen. Le damos material que está impreso. Que trabajamos con el Ministerio de Educación y Cultura, con el INJU. Todo lo que el INJU nos pueda proporcionar. Porque ellos también trabajan con todo lo privado. Nosotros en principio trabajamos con toda la educación pública. Después a nivel del que pueda haber cursos de índole privado. Ahora estamos... También hay una persona del SNOP, por ejemplo en Salto, que con todo lo que hay en la Argentina. Y bueno, y acá en Rivera queremos conectarnos con todo lo que hay. Pero en principio nosotros trabajamos con lo del Uruguay. Claro, si bien estamos en la época de Mercosur y todos esos temas multinacionales, digamos así. Sabemos que debe haber una política ya implícita de erradicación en el país de los jóvenes, ¿verdad? Claro. En eso nosotros estamos, o sea, pero con la incógnita todavía de lo que puede pasar. Pero abiertos y preparados y en contacto con toda la información que se recibe de que nuestros sistemas de estudio son válidos en los otros países. O sea, se está tratando. La Comisión está haciendo eso. O sea que el reconocimiento... Y por eso va a ser más importante de conocer todo lo que haya acá más conectado con el norte, ¿no? Con Brasil pienso que va a ser importante. Hay una comisión en Rivera que está y con ella nos vamos a conectar, que está en contacto con la UTU, con todo el aprendizaje de lo técnico. Estas localidades así, que los chicos se tienen que trasladar, provocan todo un cuestionamiento por el traslado de los muchachos, ¿no? Que para la familia es una inversión. A veces por eso es más difícil. Justamente sobre eso, ¿qué ha palpado usted la experiencia de estos años con respecto a la preferencia de los muchachos? ¿Se influye mucho el aspecto del traslado o la duración de una carrera? O volvemos al tema de lo material, o sea, la remuneración, ¿cuánto va a ganar el muchacho? ¿Eso es lo que más influye? Le pregunto un poco a tono personal, una reflexión personal suya. Sí, si uno va al interior y el cuestionamiento de la familia del traslado es muy grande. Ahora, por eso es que nosotros hacemos hincapié y queremos que... No está claro que al terminar el ciclo básico, el tercero del liceo, que en general acá es en el liceo, está la posibilidad de hacer un bachillerato técnico en la UTU. Ser bachiller y a su vez aprender algo técnico. Que eso le da la posibilidad al chico, en el mismo tiempo que hace cuarto, quinto y sexto en el liceo, tener una preparación técnica. Con eso el chico tiene la posibilidad de seguir estudiando en Montevideo, vamos a decir, o en salto, en el tercer nivel de estudios, o ir a magisterio, pero a su vez tener un título de técnico que le permita estudiar y trabajar. Porque el chico termina el bachillerato en el liceo y quiere trabajar, pero ¿qué sabe hacer si quiere trabajar? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos hincapié. Cuanto más conciencia tenga la comunidad y todos los docentes de la posibilidad, también se abrirán más cursos en la UTU de mejor nivel. Que nunca, por ejemplo, en Rivera, hay un grupo de, por ejemplo, técnico bachiller en administración. Que el chico se prepara como un ayudante de un contador para trabajar en toda el área contable. Y el año pasado terminó con muy pocos alumnos. O sea, son grupos de muy pocos alumnos. Que el chico podría ingresar, no solamente a las facultades de ciencias económicas, podría ser docente, podría ser, o sea, hay cantidad de carreras que permiten ingresar con cualquier orientación. Y podría tener un título en la mano para trabajar a la vez, y poder continuar estudiando. Y eso como que, claro, no está clara la conciencia, y eso es lo que pretendemos. Incluso que hace, no tengo inconveniente, después que hagamos una jornada de información para que llegue a las familias de Tranqueras, con carteles para que tengan claros. O sea, vamos a seguir viniendo, ahora venimos en junio, y después hacemos, no sé, vamos a decidir con el centro docente si en septiembre, en octubre, hagamos una jornada, y que podamos usar el medio de ustedes para que llegue a todas las casas. Estamos completamente a las órdenes para ese tipo de temas, o cualquier cosa de interés. Porque una cosa es hablado, pero si lo ven gráficamente, también pensamos hacer una reunión con los padres de los chicos del centro docente, y que cada padre se lleve un esquemita de qué opciones le presenta el sistema. O sea, capaz que informándose también ven los intereses de sus hijos, y juntos puedan encontrar algo que prontamente, o sea, que su hijo con 19 años tenga un título en la mano y tenga la posibilidad de seguir estudiando. Y yendo a Rivera en un principio para después ir a Montevideo si quieren. Claro, nosotros vemos como muy natural que se haga esa charla conjuntamente con los padres, por el hecho de que la influencia del padre siempre va a existir por más libertad. Eso es natural, y son los primeros orientadores. Los primeros orientadores son los padres. Los padres están aspirando a que sus hijos se realicen y sean felices. Y bueno, entonces están diciendo en la casa todos los días qué es lo que quieren, o qué es lo que ellos, como les digo, también las frustraciones, lo que ellos no pudieron hacer y qué ellos quieren que sus hijos sean. Entonces, estamos influidos. Deben complementarse muy bien la orientación que dan los padres con la del profesor. Fundamental. Por eso es que es una tarea en conjunto, el docente y la familia. Y vamos a tratar de trabajar juntos, ¿no? Muy bien, pero entonces quiere decir que en los próximos meses tendremos novedades al respecto. Usted nos va a volver a visitar y se va a seguir trabajando. Ahí está y hacemos lo que podamos hacer en la casa, porque también a veces hay padres que en ese momento sus hijos no están en un momento de decisión, o sea, muy importante, pero es fundamental que estén informados para cuando les toque que sus hijos lleguen en esa etapa de decidir. O sea, es fundamental la información, ¿no? Es como un derecho natural a estar informados de qué cosas le ofrece nuestro país. Además, pensamos que los padres pueden aportar mucho para los otros padres que estén presentes. Ahí está. Además, al conocer qué oportunidades existen, también puede haber un trabajo comunitario. de que en nuestra localidad falta tal, hoy me hablaban, yo qué sé, un plomero, falta... Capaz que hay un grupo de chicos que tienen la habilidad y pueden pedir a las autoridades que instrumente un curso, capaz, móvil de ese tipo. O sea, a nivel comunitario también, ante el requerimiento de la comunidad, las instituciones educativas pueden organizar algo. O sea, y que capaz que a veces no se organizan por desconocimiento de que se podría instrumentar. ¿Me entienden? O sea, que se puede dar recíproca la exigencia. Bueno, muy bien. Ha sido muy productiva la charla, pienso yo, para los televidentes, sobre todo, que la mayoría son padres. También para los jóvenes que nos están mirando. Ha sido más que interesante esta información que nos ha brindado la profesora Beatriz Alonso. Ya con el compromiso de volver por aquí en los próximos meses, la invitamos a que se despida de los tranquerenses, dado que usted es una persona que tiene mucho que ver con Tranquera. Su saludo, entonces, para los televidentes. Buenas noches a todos y muchísimas gracias. Y espero que les interese lo mismo que nosotros estamos muy apasionados trabajando en el tema, porque realmente vemos que es muy útil. Así que, ya acá, ya vimos en el liceo, cómo nos recibieron. ¿Qué pensamos que va a ser así por todos los alumnos y los padres cuando volvamos? Muy amable y a las suertes. Gracias.